Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. En el partido de vuelta por las semifinales de la Europa League entre Valencia y Arsenal, la reportera española Mónica Benavet, que estaba en directo desde la grama del estadio en la previa del compromiso, recibió un fuerte balonazo en la cabeza. Un jugador del Valencia fue quien pateó el balón y pese a que un existente intentó detenerlo, este golpeó a la comunicadora. Este es el vídeo. Luego de ese doloroso golpe, Mónica siguió reportando de forma muy profesional. No la tenemos. Mónica, ¿estás bien? Me comentan que no estás ahora mismo con Rubén Uría, pero no ha sido nada el balonazo, ¿no? Porque te hemos visto que ya sufríamos por ti. ¿Qué tal compañeros? Acabamos de dar de momento la imagen de la previa del partido y el primer gol, el Valencia. Ahora confirmaré qué jugador ha sido, pero lo acaba de meter en la eliminatoria y en la remontada. Así que a balonazos y a disparos a puerta, a Peter Cech puede prepararse porque el Valencia hoy tiene ganas de gol y de atacar. Estamos bien con ganas de contar que el Valencia puede estar en la final de Bakú y que entre los balones, no aquí, no a este directo gol, sino sobre todo que entre a la portería del Arsenal. Finalizado el compromiso, el Arsenal fue quien avanzó a la final del torneo internacional en donde se enfrentará al Chelsea. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.